Relleno de labios, absolutamente sí, cuando se necesita. Yo hablaría más de rejuvenecimiento de labios. A veces el labio no solo le ocurre que pierde volumen, sino a veces lo que le ocurre es que se ve poco la parte roja, lo que llamamos el vermellón, con respecto a la parte blanca del labio. Y eso puede ocurrir por muchas causas, pero una de las más importantes es porque ese labio sea demasiado largo. ¿Rellenos de labios? Sí, pero no he entendido como darle un volumen excesivo a ese labio. Esos labios que veíamos antes absolutamente antinaturales, que no solo no rejuvenecen, sino que dan un aspecto antiestético a una cara, eso no, eso es parte ya de lo que se hacía hace años con rellenos no adecuados. Hoy el labio lo que hay que intentar es darle una estructura anatómica y unas proporciones entre el labio superior y el labio inferior. A veces vamos a tener que perfilarlos, eso podemos hacerlo con rellenos naturalmente, a veces vamos a tenerle que dar un poquito de volumen, digamos, a la parte roja del labio para hacerlo más jugoso, para hacerlo más carnoso. A veces vamos a tener que jugar con las proporciones entre el labio superior y el labio inferior. Se trata de que el labio, que es una parte que contribuye de una manera esencial a una cara, que tenga un aspecto natural. A veces tenemos que subir un poquito las comisuras, que son esta parte lateral de los labios, que con la edad van mirando hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, y dan un aspecto de cansado, dan un aspecto de mal humor. Eso podemos modificarlo todo, podemos mejorarlo con ácido hialurónico. Personalmente creo que los labios es una de las zonas faciales que más contribuyen a la belleza facial. Absolutamente, los labios son mejorables con los nuevos rellenos. Lo que no debemos nunca es considerar que en los labios lo único que hay que hacer es poner relleno. No, los labios hay que darles su forma, hay que perfilarlos, hay que hacerlos armónicos, el superior con el inferior, y hay que a veces intentar mejorar todas esas arrugas finitas, arrugas peribucales, sobre todo del labio superior, que se producen sobre todo en gente que es muy fumadora o con un fotoenvejecimiento, digamos, importante. Pero esas arrugas no se modifican, no se mejoran rellenándolas. Entonces dejaremos esos labios súper rellenos, poco naturales. Hay otras técnicas para corrección de ese tipo de arrugas y cada paciente requerirá una técnica concreta o diferente para el problema que tiene. Pero los labios, desde luego, es una de las zonas faciales que más nos gusta tratar, que más agradecidas son con el tratamiento de hialurónicos y que contribuyen de una manera más importante a la estética facial de la sonrisa y en general de la cara. Gracias. 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 Gracias.